No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza. La vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la iglesia. Con estas palabras, el Papa Francisco pidió perdón a las víctimas de abuso por parte de sacerdotes. Lo hizo en una intervención en el Palacio de la Moneda en Chile durante su visita oficial. Esta visita se da en medio de protestas. Cuando el Papa acabó una misa en Santiago, parejas de personas del mismo sexo se besaron. Además, víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos soltaron globos negros en protesta. Ellos habían pedido una audiencia con el Papa que les fue negada por problemas de agenda. Incluso la seguridad del Papa fue burlada cuando alguien le lanzó un objeto en el rostro sin que nadie hiciera nada. Al menos 70 personas fueron detenidas por los disturbios. El Papa Francisco se queda en Chile hasta el jueves cuando visitará Perú. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.